Que Dios me perdone por quererte tanto Que Dios me perdone si aunque pase el tiempo aún te sigo amando Que Dios me perdone si este amor tan grande no puedo evitarlo Que Dios me perdone por quererte tanto Que Dios me perdone si este sentimiento lo llama un pecado Que Dios me perdone no tengo la culpa de haberte encontrado Si al apagar la luz me sigues recordando Cuando estés con ella, cuando estés con ella piensa que te extraño Cuando estés con ella, cuando estés con ella cuéntale que te amo Que Dios me perdone por quererte tanto Que Dios me perdone si este amor tremendo tarde me ha llegado Que Dios me perdone por quererte tanto Que Dios me perdone si a mi pensamiento me llevo aferrado Si al apagar la luz me sigues recordando Cuando estés con ella, cuando estés con ella cuéntale que te amo 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 Si se traba lengua Y a ti todo lo dice Si se traba lengua A que no adivina María la loca Mercedes está más loca Zuni la loca Xenaire está más loca Perqui la loca